¡Enseñenle lo que soy! ¡Viva el saludo! ¡Viva bailando muchachos! ¡Usted está listo! Y les aplaudimos todos bien suerte, ¿eh? Creímos música, conocen la sensibilidad ¡Porque no hay un show! ¡Guau, que sea un show! ¡El momento que tiene que ser aquí! ¡El público se estrella aquí! ¡Quiero aplausos! Y todos que venden buenos arriba, las manos arriba a todos Y quiero ver dónde está la besta más estandarosa Las manos arriba a todos ¡Gracias!